Hola mis queridas arañitas, bienvenida a tu curso gratis Aprende y Emprende con Fabi. Hoy tenemos un nuevo y hermoso diseño. Para ello necesitamos mostacillas, yo voy a utilizar el número 10. Este tipo de hilo es para bisutería, muy resistente y una aguja de bisutería que es súper cómoda para trabajar este hermoso arte. Muy bien, yo coloqué un metro, si necesitan más pueden ir colocando más adelante, pero con un metro para tener la comodidad de empezar nuestro trabajo. Voy a colocar acá cuatro mostacillas, miren, de esta forma la coloco a la parte final, si es posible pueden hacer un nudo al final del hilo para que no se les salga la mostacilla. Tomo una mostacilla y regreso por la segunda mostacilla, miren, por la segunda mostacilla introduje, tomo la otra, paso una y vamos a introducir por esta última mostacilla, apretamos y el hilo nos queda a la izquierda, damos vuelta para que el hilo nos quede a la derecha y tomamos otra mostacilla. En vez de pasar por la primera, pasamos por la segunda, siempre vamos a pasar por la segunda mostacilla. Apretamos muy bien, vamos a acomodarla para que ustedes puedan observar y tomamos la siguiente mostacilla y pasamos por la última para que vaya rellenando los espacios. Ustedes van a observar espacios donde deben ir encajando cada mostacilla y allí es donde van a ir acomodándose las mostacillas nuevas. Si el hilo está a la izquierda, damos vuelta al diseño para que el hilo nos quede siempre en el lado derecho y comenzar la hilera de derecha a izquierda. Recuerda, siempre comenzamos con la segunda mostacilla, así, damos vuelta, tomamos una mostacilla y comenzamos en la segunda de color blanco. Acá voy a comenzar con las mostacillas de color azul, una flor. Así que vamos a comenzar colocando esta, voy a colocar una blanca, damos vuelta y repetimos. Comenzamos por la segunda mostacilla, donde sale el hilo, vamos a comenzar por la siguiente que sería la última mostacilla para que la mostacilla nueva que estamos colocando encaje perfectamente en los espacios. Así. Muy bien, nosotros cuando vamos colocando las mostacillas vamos viendo la forma, como se nos ve la hilera. Damos vuelta y ahora vamos a colocar mostacilla blanca. Pasamos por la segunda mostacilla para que la de color blanco nos quede en el lateral derecho y ahora colocamos una mostacilla en este espacio en el medio para que la flor tenga un punto blanco en todo el medio. Muy bien, damos vuelta y tomamos las mostacillas de color azul. Pasamos por la segunda mostacilla, apretamos y colocamos nuevamente un azul y pasamos por la última mostacilla, esta. Damos vuelta y ahora vamos a tomar una mostacilla blanca que será del lateral derecho. Pasamos por la segunda, recuerden siempre debemos comenzar con la segunda mostacilla. Tomamos un azul para cerrar nuestra flor y apretamos. Ahora vamos a hacer varias hileras de color blanco. Muy bien, aquí vamos a encajar una de color blanco para que quede en todo el medio y las de color azul para que haga la forma de nuestra flor. Así, sigan los pasos y ya verán como su hermosa flor quedará preciosa. Miren como se ve la segunda flor. Es hermosa. Siempre en un lateral vamos a colocar la de color blanco para que la flor quede en una esquina. Miren. Colocamos la de color blanco al final, damos vuelta. Vamos a hacer varias hileras de color blanco. Esta es la primera hilera. Damos vuelta. Tomamos mostacillas blancas para hacer la segunda hilera de blanco. rellenando los espacios donde hace falta las mostacillas. Esta es la segunda. Damos vuelta para hacer la tercera hilera. Son cuatro. Muy bien. Con la última y vamos viendo cómo encaja cada una de las mostacillas. Vamos a comenzar la flor. Colocamos una mostacilla blanca en el lateral derecho. y acá. Ahora sí. Comenzamos. Tomamos una mostacilla de color blanco. y ahora una mostacilla de color azul para que rellene este espacio. Pasamos por la última y aquí comenzamos. Damos vuelta. Comenzamos con una azul. Pasamos por la segunda mostacilla y la otra para hacer el pétalo del lado izquierdo. Así. Comenzamos con una blanca acá y otra blanca para que quede en el medio de nuestra flor. Aquí. Muy bien. Damos vuelta. Y ahora vamos a comenzar con una azul. Así. Y una azul. En la parte del medio. Así. Listo. Damos vuelta. Y comenzamos con una blanca y una azul. Vamos a dar vuelta. Vamos a comenzar con una blanca. Recuerda, entramos en la segunda mostacilla. Y ahora con una azul para cerrar nuestra flor. Así. Damos vuelta. Y ahora ya que cerramos nuestra flor, vamos a hacer las cinco hileras de color blanco. Comenzamos la hilera de color, la primera hilera de color blanco, pasando la primera mostacilla por el segundo, la segunda mostacilla de nuestra pulsera. Son cuatro mostacillas. Para hacer la hilera siempre pasamos por la segunda y la última. Y poco a poco las mostacillas se van colocando en su lugar. Rellenando los espacios vacíos. Miren, pasamos por la última mostacilla y apretamos. Damos vuelta. Tomamos nuevamente mostacilla de color blanco. Pasamos por la segunda. Y nuevamente tomamos una mostacilla de color blanco. Y pasamos por la última mostacilla. Así es de forma repetitiva. Cuando tengamos cinco hileras de color blanco, realizamos nuevamente nuestra flor. Miren, vamos a repetir hasta tener el largo que nosotros estamos buscando. Y vamos a observar todas las flores de color azul. Lo cual se verá súper hermosa. Muy bien. La segunda hilera de color blanco. Y tomamos la azul para comenzar la siguiente flor. Damos vuelta y como la flor va a estar en esta esquina, tomamos una azul y una blanca para que esté en el otro extremo. Así, el otro pétalo azul. Damos vuelta. Comenzamos con una blanca. Y otra mostacilla blanca para que quede en todo el medio de nuestra flor. Así. Damos vuelta y vamos a cerrar con dos azules. Una azul al comienzo. Pasamos por la segunda mostacilla. Y otra azul para el siguiente pétalo. Así. Damos vuelta y ahora será una blanca y una azul para cerrar nuestra flor. Una blanca al principio. Y una azul para cerrar la flor. Listo. Ahora vamos a hacer nuevamente cinco hileras. Miren lo lindo que se ve. Repitamos los pasos. No olvide seguir exactamente los pasos que le estoy dando. Es una pulsera muy sencilla. Se necesita un poco de paciencia. Pero es muy fácil ya que los pasos son de forma repetitiva. Y son súper fácil de hacer. Solo son cuatro mostacillas. Y para repetir los pasos, tomamos la mostacilla segunda y la última. Y seguimos colocando mostacillas hasta tener el largo que nosotros queremos. También puedes hacer el diseño que tú quieres. Hacer varias hileras de diferentes colores. O hacer flores de diferentes colores. Se ve súper súper hermoso y es muy muy fácil. Así que hasta para mis queridas arañitas principiantes. También pueden lograr hacerla. Muy bien. Aquí estoy culminando. Vamos a hacer las hileras de color blanco. Para culminar y hacer el cierre de nuestra pulsera. Aunque me encantaría agregar un detalle muy lindo a esta hermosa manilla de flores. Vamos a terminar primero de colocar las pulseras de color blanco. Mientras las mostacillas de color blanco. Mientras terminamos esta pulsera. Me gustaría invitar a todos que puedan dejar en los comentarios su opinión. De dónde nos ves. Para mí tu comentario es muy importante. Así que en la parte de abajo del video puedes dejar tu nombre. De dónde nos ves. Y qué te pareció este diseño. ¿Te atreves a hacerlo? Muy bien. Cuando terminemos vamos a realizar un nudo. Luego voy a hacer. Cambiar de dirección pasando por el medio de las mostacillas. Y aquí en la parte de arriba. En el extremo de la parte de arriba. También voy a realizar un nudo. Para reforzar. Solamente paso por este espacio. Y vamos a realizar un nudo acá. Antes de cerrar pasamos por el bucle. Y apretamos. Así podemos asegurar nuestra mostacilla. Nuestro y nuestro hilo. Recuerden que si es posible. Pueden hacer dos o tres nudos. Para ajustarlo. Cortamos el hilo que nos sobra. Y así nos queda nuestro diseño. Si quieren quemar. Esto es una forma opcional. Debes hacerlo con mucho cuidado. Miren lo lindo que se ve el resultado de nuestro trabajo. Ahora para hacer una parte a los costados. Voy a utilizar mostacillas de color negro. Y hilo resistente. Yo utilizo hilo búfalo. Súper resistente. De color negro. Ahora lo que vamos a hacer. Yo voy a tomar como unas siete mostacillas. Para colocar en el principio de nuestra pulsera. Al principio y al final vamos a colocar. Como una especie de círculo de mostacilla. Para hacer la parte del cierre. También a los costados de nuestra pulsera. Vamos a colocar mostacillas de color negro. Como para hacer un marco en todo de alrededor. Observe detenidamente. Mientras hacemos este círculo. Me gustaría enviarle un saludo a Teresa Castro. Una de nuestras queridas arañitas. Que nos ve desde Colombia. Mi querida Teresa. Espero que este diseño te guste. Sigas aprendiendo muchísimo de nuestro curso gratis. Y sigas disfrutando de cada una de las clases. Esta en particular. Te la dedico a ti mi querida Teresa. Te envío un gran abrazo y un beso. Recuerden. Que no deben irse antes de dejar su comentario. Para mí es muy muy importante. Muy bien. Aquí he realizado una especie de cuadrito. Y te voy a tratar de colocarlo. O pegarlo en uno de los extremos de nuestra pulsera. Así que vamos a intentar colocándolo. Poco a poco. Con las mostacillas que están en este extremo. Vamos a ir colocando en forma de zig zag. Tomando una mostacilla de color blanco. Y una mostacilla de color negro. Poco a poco. Listo. Ahora vamos a tomar una mostacilla de color negro. Y pasará por uno de estos hilos de color blanco. Miren. En el espacio que deja entre mostacilla y mostacilla. Vemos un hilo de color blanco. Allí pasaremos de atrás hacia adelante. Con las mostacillas de color negro. Luego regresaremos por arriba por la misma mostacilla. Repitamos los pasos. Tomamos el espacio. Vamos a cortar acá para que no se nos vea. Cortamos de atrás hacia adelante por esta costura. Este espacio. Y luego de abajo hacia arriba. Por la mostacilla que acabamos de colocar. Esta es una forma, una técnica estilo bloque. Que nos ayuda a colocar las mostacillas muy ordenadas. Una al lado de la otra. Observa detenidamente. Tomamos una mostacilla. Pasamos por el espacio. O la costura de la mostacilla que está acá debajo. De atrás hacia adelante. Así. Luego pasamos de abajo hacia arriba por la mostacilla que acabamos de colocar. Y así poco a poco vamos cubriendo toda la hilera de un costado. Y luego lo haremos también del otro costado. Para que quede un estilo de marco de color negro. Muy derecho. Y se vea mucho más original nuestra hermosa pulsera. Si ustedes desean pueden dejarlo así como lo teníamos. Solo con el color blanco. Pero a mí me encantaría colocarle este marco. Lo cual le da un toque muy hermoso y original. Repetimos varias veces hasta tener el largo. O llegar hasta el otro extremo. Recuerden. Tomamos una mostacilla. Pasamos por la costura de la mostacilla que está acá en la parte de abajo. Por todo el medio. De atrás hacia adelante. Luego de abajo hacia arriba por la mostacilla que acabamos de colocar. Y repetimos los pasos hasta tener toda la hilera así. Miren lo lindo que se ve. De lado a lado lo he hecho lo mismo. Y se ve mucho más original y más grueso. Aquí tengo una argolla y un gancho. Para hacer el cierre de nuestra hermosa pulsera. Vamos a abrir una de estas argollas. Y colocar el gancho. Y colocarlo en uno de los extremos de nuestra pulsera. Debemos intentar que pase toda esta parte de la mostacilla. Por esta argollita que es bastante pequeña. Luego cuando logremos colocar nuestra argolla. Con la ayuda de tus pinzas puedes cerrarla. Lo mismo vamos a hacer en el otro extremo. Vamos a tomar la argollita. Y colocarlo en el extremo de la izquierda. Para que en lado a lado tenga su argollita. Y podemos hacer el cierre perfectamente. Muy bien. Cerramos que no nos quede ningún espacio. Y que nos quede perfecto. Listo. Ahora vamos con la otra argolla. Muy bien. Ya casi terminamos. Cerramos muy bien sin dejar ningún espacio. Para que quede perfecto el diseño. Ahora solo queda cerrar con el otro extremo de nuestro ganchito. Colocarlo en esta argollita. Vamos a cerrarlo. Y listo. Podemos decir que nuestra hermosa manilla está terminada. Hermosa, ¿verdad? Solo con mostacilla y hilo podemos tener este maravilloso resultado. Y podemos hacer el diseño que nosotros queramos. Podemos hacer la bandera de nuestra localidad. Podemos utilizar flores, puntos, hojas. Hojas o lo que más nos guste para hacer un diseño como este tan lindo. Sé que para tu emprendimiento es un éxito. Así que manos a la obra. No olvides dejar tu comentario y inscribirte en nuestro curso gratis para que sigas aprendiendo diseños como este. Si te ha gustado, por favor, regálame una manita arriba y comparte esta clase con personas que desean seguir aprendiendo. Te dejo todas mis redes sociales para que te inscribas. Te dejo todas mis redes sociales para que te inscribas.